Música Déjame estar en tu sombra Donde a veces pretendemos que es que va A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele Guarda A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele Guarda Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás Con otra Hasta encontrar sabiendo que siempre contigo Estarás con otro Hasta encontrar sabiendo que siempre contigo estarás Déjame, ay déjame Abrazarme a tu boca el tiempo posible Como una piedra trepando a tus horas soñando Llegaré Como siempre Música 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 Música